Apostamos de nuevo a fortalecer un convenio con la universidad que venía con algún descuido por las autoridades anteriores de PAMI, nosotros creemos que es vital la relación con la universidad, es vital lo que hacen todos por nuestros adultos mayores, nosotros en eso somos absolutamente desinteresados, nos interesa que el PAM sea cada día más grande, porque eso da soluciones a nuestros afiliados también, que Lilia sea cada día más grande, que los talleres de PAMI sean cada día más grandes y que la vinculación que podamos tener como esta, como el PAMI, también sea cada día más grande. Somos de los que creemos que mientras mayor actividad sociocultural haya, menos probabilidad de enfermedades hay y mejor calidad de vida, así que en eso estamos trabajando y la verdad que de la mejor manera con la conducción actual de la universidad. Este año se hizo una actividad inédita, que es que en cada centro de jubilados se cuente su propia historia a través de medios de comunicación. La verdad que sí, fue un PAMI distinto a lo que pasó en todo el país, y era porque creímos junto con Gabriela Müller que lo importante era rescatar cosas del pasado de esta ciudad y la verdad que hay historia fantástica la del Centro Jubilados de Banda Norte y sobre todo destacar la de los excombatientes de Malvinas que contaron su historia, la de nuestros excombatientes de nuestra zona y la verdad que han quedado registros fantásticos que en un rato los vamos a poder compartir y tiene que ver con eso, con poner en discusión esto de que para nuestras generaciones que nos preocupa tanto el futuro, también deberíamos mirar con buenos ojos lo que pasó y aprender de eso, así que bueno, ahí hay muchas historias para rescatar y era esa la idea. ¿Hay nuevos proyectos para el próximo año? Fortalecerlo y hacerlo cada día más grande. Nosotros creemos en la universidad pública que se vincula con el medio y vincularse con los adultos mayores es toda una vinculación. La verdad que son muchísimos en la ciudad, solo de PAMI hay más de 30.000, así que creemos que se puede hacer cosas mucho más grandes y eso es lo que estamos discutiendo hoy en día con las autoridades del PEAM.